Música Hey que onda amigos de Youtube como estan aqui con ustedes Moki ESA Gaming señores Este trayendoles el capitulo numero 4 De esta serie pero Demasiado demasiado no se tensa Este fuerte bueno Saluda neta Hello everyone estamos en dome Que se nos ha olvidado cambiar los capitulos Imagínense tanto es la emoción que no hemos cambiado capitulos Lo proximo Miraremos 4 videos de cada cosa Si Les quiero agradecer señores Que la serie les esta gustando Ustedes querian conocer a una chica gamer Y no la habian visto Si soy yo Hay mas gente en el mundo Aparte de chicas simers Ay quebrones Nunca logramos igualar la marca que hicimos Cuando no estabamos grabando Eso es algo que nos va a quedar super super mal En serio Si De lo que yo sali bastante afectada Porque lo hicimos tan bien Y yo me cabre tantisimo Porque no lo grabé Porque Joder Es que era una partida de prueba ¿Recuerdas? Si neta cuando dijo Vete mi No porque no grabé Y se pone asi Y ella por lo general Este Es bien Como le digo Eno Este Expresiva Cuando no le salen bien las cosas Diria yo Mucho Mucho Ah eh Te lo tengo que recordar Marcol Basot No 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 seas asi Señores se cancela la serie Jajajaja Bah puta Que desgracia Que desgracia Si Y como te diste cuenta Prieto rompio la ventana de la casa No No porque creo que acaban de decir Gol de no se que Pero no 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 grito Eh Osea no No he escuchado nada Osea he escuchado gol de no se que Y Y el Y el se quedo calladito Claro Entonces si el no dice nada Es porque Este El equipo contrario Oh Puta me Bueno Tengo Tengo 10 Tengo 10 puntos de mas Tengo Bien Hay que darle chance al equipo contrario señores No se preocupen Este Hay que poner emocionante la serie Por eso le estamos dejando ganar Un 3 a 1 Mira no me jodas Phantom Ah Hoy no mas Phantom eh Ay joder Que me pasa Que pasa con Phantom Estoy enamorada de Phantom Ah Bueno Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Después me van a acusar a mi De que estoy Levantando Chismes Mira que pasa Que hoy ha sido un día Como un poco hardcore Para Para mi Me he tirado grabando mucho tiempo Si si Primero con Phantom Después contigo Después Fue neto Y al final Hace que me monto Una fría mental enorme En mi cabeza Si ya me imagino Ya me imagino Es lo que estoy Te rec Mira Mira Eso es lo bueno Te pusiste nervioso Cuando hablamos de sexo eh No 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 Que me aprecien como 20 Da Oy Oyela Oyela Este Lo que Ya se me olvidó Lo que te iba a decir Tati Si Es que soy mala eh Si aguanta Esos malditos joggers Los odio Señores Lo mejor que existe ahorita En Modern Girlfriend 3 Que no es tan trolero Este Chaos Esta pero Uff Esta super super Tido Si Lograremos algún día Hacer en vivo Este O grabando Romper nuestros records Una puta locura Hacer esto como En live streaming Sería como Chicos ¿Os gustaría Si Hicieramos esto En live streaming? Exacto Yo creo que si Esto es demasiado intenso O sea Y vale la pena Sería una Una LOL No se Como algo de Oh my god Vamos ahí A hacerlo ahí A todos los hardcore A los hardcore ahí Todo No puedo tirar Un pinche C4 Pongan en la caja de comentarios Señores Si les gustaría ver algún No Que mentira Si les gustaría ver algún Live streaming De caos Yo creo que no existe Nada más intenso Que esto Esto es Esto es A la gente que diga Que este modo de juego No les gusta Chicos Es como Ah me mataron Tío Tienes que venir a por mi Ya voy Ya voy Ya voy Mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No No te creo Si que te creo Es una broma De mal gusto Va Volvemos otra vez Volvemos otra vez No se va a ni Dios Bueno Yo creo que Se hará noche Este Fíjate que cuando se termina Una partida Me da miedo Voltear a ver el tele Tengo No te voltees Si Digo voy a voltear a ver Voy a ver otro gol Entonces mejor no volteo A ver el tele Y me quedo nomás Esperando a que A que A que nieto Oye Oye Bueno no pasa nada Me quedo Esto sería Deberíamos de cambiar De nombre O sea tendríamos que decirle No se Como Como putas nos llamamos Si Si No hemos dicho Ni un solo El nombre correcto De nosotros no lo hemos dicho Ni una sola vez Sería un puto nombre Perfecto Tío Como putas nos llamamos Si Para que veas que Este Cuando estamos más estresados Es cuando se nos da La inspiración Exacto Como bola ese nombre Guau Me quedé enamorada Te lo digo muy en serio Bueno ahí está ya Como putas nos llamamos Capítulo 4 Si El problema es que Hasta que vean El último capítulo Se van a dar cuenta El por qué Le pusimos ese nombre Si 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 Una cosa que les quería decir Gracias Agradecerles de corazón Por estos 4 capítulos Que hemos hecho señores La verdad que el apoyo Ha sido Increíble No pensábamos que iba a gustar Tanto señores Se lo juro Es una pasada Chaval Esto Es que a la gente Es lo que Lo que Lo que gusta Y a nosotros También nos gusta Ya Porque nos encanta Hacer el moñas Como decimos aquí en España Ok El moñas es hacer El imbécil El tonto El hacer el loco Entretenerlo Exactamente A costa del sufrimiento De nosotros Exactamente Pues hacer eso Buah Eso es una pasada Si Mierda ¿Qué pasó? Oh No, no Lo demás Aquí con Con el puto cargador Que quiero Dar el modo congelación Y se me activa el C4 Y no sé qué polladas Este Otra cosa señores Este No lo tomen a mal Este Cuando hablamos así De los equipos Es el La broma No pasa nada Es la broma Eso lo hago yo Para que neta empiece a matar Porque como nunca mata nada Entonces La pongo así Pero furiosa Pero para que agarre muertes Porque Ustedes se imaginan Uno solo Estar haciendo Todas las muertes Del equipo Y ya ustedes saben Va No sé por qué Pronto después Cuando acaba la partida Yo tengo muchos más muertes Que Que Es Moki No, no sé Pate que No he visto Ni un solo comentario Que hable de eso No, no No, no verás Yo verás A partir de este capítulo Lo verás mucho más Ok Bueno Te estoy viendo bien Acorralada Ya me Ya va a decir Moki Moki Levantame Moki Levanta Levanta Siempre En todos los capítulos Siempre dice así Pero Ustedes saben Va todo un caballero Siempre O sea Hay que ayudar ¿No? ¿Cuánto llevamos? 5 millones Pero 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 Para un caballero Siempre hay que ayudar Pero es que ¿Por qué tienes manera De meter a Neto Aquí en medio? Neto no está No se puede defender Ah No, como No, yo lo he dicho ¿Lo dije Neto? No, dices que A la chica Siempre hay que ayudarme Oh, no, no Sí, sí Él no ha venido Ay Espérate, espérate No me desconcentres Que me va a matar Necesito agarrarte Lo de los time freeze Ok Bueno, bueno, bueno 6 millones 6 millones Por favor Por favor Por favor Usted Usted No Me hacen pa'l carajo Ustedes que están viendo Gracias Este Crucen los dedos Crucen los dedos Tenemos que llegar A los 20 millones 20 Tenemos 254 de experiencia Mira Pinta bien Pinta bien Sí, por favor Por favor Oh, tú tienes el ¿Te acuerdas La estrategia Que me dijiste Aquí vamos a hacer? Claro Si lo estoy haciendo yo No estoy haciendo nada Sí, ahí tenés razón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se friso el tiempo o no? Vamos ahí Vamos ahí Poco a poco Poco a poco Vamos ahí Ay, Dios mío No Tengo aquí la torreta Que nos está salvando De muchas cosas Porque la torreta Si la mantenemos bien Bien ahí Bien sujeta Pues nos ayuda mucho A coger las cajas Ah, espérate Es que yo no tengo Como 60 manes Encima de mí Ah Puta me Ah Gol del Madrid Gol Ya sabrán ustedes Entonces No A puta madre Por tanto Por tanto Ah, maldito sea Gol Del Madrid No, fíjate que íbamos a llegar a los 40 millones Pero este Prieto Me 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 desconcentró Dios Dios Bueno, déjole una más Para Para ¿Cómo se llama? Para Para que El Madrid empate Déjole una partida más Para que el Madrid empate No Le doy Le doy Qué vergonzoso Víctor Valdés Qué Dale, dale, dale Vamos señores A por el empate Y a lograr esa meta De los 21 millones De De likes Sí, ya casi Van a decir Sí, créete Lo que van a decir Qué bueno Tío Qué bueno Fue eso Vamos, vamos Me pegó a mí Un susto Impresionante Me he quedado sin voz Eso Algo que sí Les tengo que decir Señor Mañana ¿Sabes lo que pasa? Que El que voy a tener que aguantar Después de aprieto Me dirá Mi amor Me encuentro mal Me duele la cabeza Y digo Eso es de tanto chillar Hijo de puta Sí, sí Sigue gritando Te va a decir Sí Sí Me dirá Sí, sí Queremos que Quieres que gritemos más Y yo No, no Me apetece Me duele la cabeza hoy Bueno, ahí vamos Ahí vamos 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 Que mal con Madrid Me da igual ¿Sabes? Me alegro mucho Yo os lo digo muy en serio Sí, ya sabes Mire, esa es una mujer sabia Reconoce Reconoce No, perdona No cagues los momentos bonitos No te aproveches Del momento en que Felicito Que me alegro Que este equipo gane Pero no No me gane Ok, ok I'm sorry Vamos a ver Hoy sí Es la última ¿Sabes? ¿No? ¿Se logra el récord o no? Eh ¿Ah? ¿Ah? ¿Logramos el récord De los 22 millones? Ah No sé si logramos Si lo vamos a lograr ¿O sí? Sí, 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 sí ¿Será que lo logramos En esta partida? Pues no sé A lo mejor Por tu gracia adivina Es posible Vamos, vamos, vamos No podemos irnos Sin lograr Ese récord En estos primeros Cuatro capítulos Que le estamos subiendo De la serie Ah, puta madre Bueno También os pido aquí Si me permite Smokey Claro Que digáis Pues bueno Que os gustarían O que estrategias Que queréis que hagamos Cualquier cosita Que os guste O que a vosotros Lo hayáis comprobado Y esto haya sido factible Cualquier cosita Que nos sirva de ayuda Os lo vamos a agradecer Mil Y un millón de veces Un millón de veces Así es Y este ¿Qué le iba a decir? Loco Espérame Oh Este En la descripción Va a estar el canal De neta Para que vayan Y lo chequen Por si alguno de ustedes Todavía no lo conocen Y el que en el canal De ella van a estar Los capítulos Número 1 Y capítulos Número 3 Exactamente Y en el 2004 Pues ya lo estáis viendo Aquí en el canal De Smokey De momento Me estoy engañando Con los rompecitos Ah, ok Ok Este ¿Te acuerdas Cómo va a ser el nombre De la serie? Si, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, mierda! No, no se llama así No, no sea así No se llama Ay, mierda Señores No, no, no No le dan caso ¿Cómo se llama la serie? Ah, ¿cómo se llama la serie? Ya se me olvidó A mi mamá Tiene que ir a ver El capítulo tuyo Para poder recordarnos Del nombre de la serie No, es que Semejante Es que no nos dejan Esto no te deja pensar En otra cosa Yo creo que Yo tengo gafas, ¿vale? Pero yo creo que A partir de aquí Voy a tener que ir A vender cupones ¿Y eso? Ah, es que claro Allí no se lleva Vale Bueno, te comento Ay, qué tío Ay, madre Penalti Penalti No, no O sea que no Prieto que siempre ¿Penalti de quién? Cuéntame No, no, no O sea que Prieto siempre dice ¡Ah, monólti! ¡Penalti! Oh, oh, oh No, sí Es que siempre nos hacen trampa Está bueno que ¡Es que tomar por saco! Ajá Lo de la lotería Vamos a ver Lo de la lotería La lotería es que Aquí en España Hay una asociación Que es la ONCE Que es una asociación De española De ciegos Ok Entonces Para esta asociación Lo que hace Es que la gente Que tiene ceguera O cualquier cosa Como no puede trabajar De ciertas cosas Pues venden cupones De lotería Oh, ya Y tú vas a quedar ciega Jugando esto Entonces Si me quedo ciega Pues por lo menos Tengo el trabajo Para ir a vender cupones Eso sí Eso sí, señores Y dar felicidad A la gente Sí Y ustedes saben Que aquí no se gana Pero se goza Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos mal? Tú eres la profesional 274 ¡Qué hermoso! Aguanta, aguanta Aguanta por tu lado Ya me quedé sin balas Ya me quedé sin balas No me vayan a tirar ¡No! Oh, my God Puta Qué mala suerte ¡Wow! Hoy logramos a los casi 10 millones Neta me ganó por una muerte La dejé, la dejé, señores No vayan a creer que es que Eso será Bueno, señores Estado es en modo caos Que nos vemos en el quinto capítulo De mi canal Y nada, chicos Aquí nos quedamos Con Neto Smokey Phantom ¿Tú quién eres? Willy Rex ¿Cómo coño te llama? Este, bueno Mi nombre es Carlos Mi canal es Smokey Esa Gaming, señores Suscríbete Comenta Favorita Apóyanos con esos likes Si te está gustando la serie Y les vamos a seguir trayendo esto Vayan al canal ¿Quién está grabando? ¿Tú o yo? Estoy grabando Vayan al canal de DJ Prieto Y Neta, señores Para que vayan a ver Los otros dos capítulos Y chequeen su canal Si te gusta Suscríbete Será hasta la próxima Bye Neta Chao